¿Por qué no cambia el viento? No sé. Si alguien encuentra o tiene algo de vera, desagradecería. ¿Qué te quemaste? ¿Te quemaste, Tommy? Y Manu también. Se hace calor, ¿eh? O alguna planta con propiedades similares. Yo conozco la propiedad transitiva. Cacho de grasa. Tocino. Si fuera cerdo. Sí, creo que es los caperiteris más ricos que he comido en toda mi vida. Un aplauso para el caperiterisador. Me encantó ese plato. Sí. Es lo más. Todos están comiendo. Ajá. No habla nadie. Mmm. 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 Tocino dentro del agua. Sí. Todo lo suyo. Sí, te dan de la gente conmigo. Nos faltan dos personas. Ah, casi no lo vi. Eh, no. El Diego está acá. Nadie. Nadie aquí duerme. Sí. 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 Uy, agarré una partícula de provenzal. Un cacho de grasa. Un cacho de grasa. Cuántos paquets usaron de la perillita? Seis. No. Siete. Siete y ocho. Siete y ocho. Hay un montón. ¿Qué? Sí. Haciendo el hueco. La mitad es la otra. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Eh? Creo que con la cantidad de comida nos podemos quedar más.